Música Fías doradas en un salón de mármol frío Donde la verdad se oculta bajo un fino suspiro, suspiro La justicia duerme mientras el poder sonríe Detrás de cada fallo, una mentira que no muere, no muere No nos callarán, no nos van a pisar Sus manos sucias no podrán ocultar El eco de los gritos de los que ya nos dan Hoy traigo el fuego, lo verán estallar Será injusticia, será injusticia Espaldas al pueblo jueces con cadenas Juegan comidas, nos ven, 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 será Mentes dormidas que temen despertar Pero en las calles se escuchan, no van a escapar No nos callarán, no nos van a pisar De mentira a alguien no va a perdurar Los muros caen y el velo se rompe Vamos a quemar sus nombres Será injusticia, será injusticia, será injusticia, será injusticia, será injusticia Tras maldiciones y temor Nos juzgan sin verdad Nos quitan sin razón Pero en cada rincón Una llama despierta Es la voz de los que gritan La balanza, la balanza se quema Será injusticia, será injusticia, será injusticia, será injusticia Que tierce el poder que se oiga el rugir Es el fin de la farsa, ya no hay más que decir La gente en la calle, justicia va a pedir Y en cada corte, será por fin Bueno gente, gracias, buenas noches, ya estamos en la mesa Para esta segunda presentación Bueno, tenemos nuevamente El doctor Alberto Hernán Saúl Alias El Turquito ¿Cómo anda Turquito? Todo bien, todo bien No me lo puedo sacar el apodo No, no me lo puedo sacar Queda el apodo Bueno, y al mi padre, el doctor Hugo Enrique Vilar Gracias, gracias Gracias, sí, sí Vamos a tocar estos temas Sí, bueno, la idea de este programa era un poco Hacer la continuación del primero delitos informáticos, ransomware Profundizar un poquito en algunos conceptos, ¿no? Exacto Bueno, ya habíamos dicho, para que la gente entienda, ¿no? Habíamos visto la clasificación, ¿no? De los delitos informáticos Un poquito profundizame, turquito un poco ahí en el concepto O sea, ¿qué tipos había? ¿Puros, impuros? Claro, habíamos hablado de los delitos informáticos, que eran los simples, ¿no? O sea, delitos tradicionales cometidos a través de mecanismos digitales Y los de nueva generación, los de alta sofisticación, que dentro de esos estaban los de ransomware Había quedado ahí un poco nombrado y no lo llegamos a desarrollar Desarrollame un poco, porque había como puros e impuros Unos que eran netamente virtuales y otros que eran Claro, claro ¿Cómo estudió? Sí, sí, sí Para que vean que vengo preparado Vienen preparado Claro, los delitos tradicionales eran los impuros Y los puros eran, digamos, que nativamente se desarrollan en el mundo digital Tiene esta alta sofisticación, alto grado de impunidad Una proliferación mucho más masiva que los delitos tradicionales, seguro Claro, o sea, lo que te mezclan es las estafas normales, tradicionales, ¿no? Claro Secuestro de datos, bla, bla Esa vendría a ser Eso es la estafa tradicional por canales virtuales Claro, claro, claro La estafa es la más nombrada hoy en día, digamos, que compromete mucho más al entorno gareño Pero, digamos, hay muchas figuras que se han... Que son básicamente las tradicionales, ¿no? Que lo enmarcan dentro de estas plataformas que... Claro Que hoy se puede hacer eso Exacto Y después están los netamente virtuales, ¿no? Los puros, digamos Sí Que como, por ejemplo, el tema cripto, ¿no? Exacto De una criptomoneda que ya es netamente todo virtual, no hay nada, digamos, vos no ves al estafador No, no, no sabés quién, no sabés a dónde se transfieren O sea, a diferencia de lo que veníamos hablando en el capítulo anterior Quizás sí, ahí, en esos canales podemos saber a quién se transfirió Por más que sea una cuenta mula Digamos, de alguna manera están registrados Esta figura que vamos a tratar hoy, realmente no O sea, si bien hay ahora alguna efímera Efímeros métodos de investigación La verdad son muy difíciles Y estos destinos, hacia donde van esas transferencias Vamos a ver cómo funcionan Digamos, no tienen nombre y apellido en principio Claro, ¿no? Son mucho más difíciles Y qué importante es que no difundir todos estos temas Porque Tratamos de que el público esté educado y conozca El tema de estas estafas Para no agarrarlo de prevenido Porque muchas veces La idea de estas estafas Se basa en que uno no está provenido Está desatento, ¿no? Y cómo van presionando al estafado Para en definitiva sacar provecho Y que es algo nuevo, ¿no? También porque muchos no conocen Temas tecnológicos que están Ah, obviamente Desprevenidos con ese tema Y no saben No saben que te pueden llamar Haciéndose pasar por alguien de un banco ¿No? Y estafarte Sacarte la clave del home banking Yo no sé si después del programa que tuve anterior Me fui un poco psicopateado Pero... No querés atender a nadie ya ¿No querés? No, no Ya cuando me llaman reales sospecho Pero me llegó un mail de Brasil Diciéndome que tenía una encomienda para retirar Y que si no la retiraba en los 5 días Incluso en portugués Lo perdí Sí, sí, no, no Y en español también Incluso en portugués y en español por las dudas, ¿no? Porque supuestamente la encomienda Me la habían mandado de Brasil Rápidamente me di cuenta que yo no estaba esperando ninguna encomienda Pero muchas veces, como te dicen, como promoción, primer producto Ojo que están circulando, importante alertar esto Están circulando mails o mensajes de texto del correo argentino Mirá que a mí me han llegado Sí, también Sí, de Alka Hacé clic en el link y tenés una encomienda Estén atentos a eso Bueno, algo que dijimos la vez pasada es que el phishing Se asociaba con la estafa Claro Digamos, no, ahora vamos a ver que quizá Como dijimos la vez pasada también Es un medio Claro, claro Se pueden obtener distintos resultados con el phishing Esto sería un tipo de phishing, ¿no? Es un tipo de phishing Es uno de los tipos Claro O sea, sea por mensaje de texto, por mail Exacto Utilizan el medio del ARDIT Digamos, otra vez, de correo electrónico Pero con la idea de que vos hagas una transferencia O hagas un pago y demás Hoy quizá podemos tratar otra figura Donde a través del phishing Que es uno de los principales vectores De ingresos a este tipo de amenazas Se puede lograr otro resultado O sea, quizá hablamos de extorsión No vamos a hablar tanto de estafa Un poco más picante Sí, pero eso hay una más peligrosa Que más sea un delito penal Aunque siempre hay que encontrar al autor Si son todos penales Por más que no esté Algunos, como están nuevos Por ahí hay problemas con el tipo, ¿no? Poder tipificarlo penalmente Exacto Bueno, son pluriofensivos En realidad O sea, afectan distintos bienes jurídicos Y quizá hoy los podemos consumir En distintos tipos A nivel concursal No depende de la figura De ese trate Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver algunos casos Claro Picantes Donde a ver qué tipo penal es Es un tipo penal No es un tipo ¿Qué bien jurídico afectan? Porque está también el tema ¿Qué bien jurídico te afecta? Si es nada más económico Es otro tipo de bien jurídico Claro Y como los bancos también Han abierto el paraguas Por estas estafas Que ya te mandan por las vías Del home bank O algo así No se deje estafar Tenga cuidado Se manifiesta No sé si realmente Los bancos tienen una seguridad En definitiva Importante Para evitar esto Sí, igual Son distintos Han mejorado en los últimos años Nosotros venimos litigando Hace varios años Por lo menos en el 2012 Falla de seguridad Con estos casos Y bueno Han hecho campaña Inclusive han mejorado Ahora te mandan mail Continuamente con el tema De estate alerta Hay estafas Hay delito Claro Inclusive Por home banking Me ha parecido también Como un cartel Tenés cuidado O sea Como que se dieron cuenta Que es un temita caliente Sí, digamos Como los que hablamos La vez pasada Son figuras que requieren Más concientización Del lado del usuario Por un lado Y por otro Realmente medidas De algún tipo De ciberseguridad Por parte de los bancos Hoy quizás En las modalidades De nueva generación Requieren otro tipo De herramientas No solamente De concientización Sino también De ciberseguridad Más A nivel tecnológico Que muchas veces No alcanzan Esa medida Sí Y hay que ver también Si los bancos Invierten en ciberseguridad ¿No? Porque muchas veces Dicen Los estafados No reclaman Dicen Que cometí un error Y me distraje ¿No? El estafado Y no piensa Y no piensa que En definitiva El banco Tiene responsabilidad Por eso Muchos Clientes Que me han llamado Y me han dicho No, pero si yo hago Una demanda Porque me sacaron 300.000 De la cuenta Con una Estafa Virtual Y el banco Se lo giró ¿No? Y después Queda en nada Entonces los bancos Dicen como muchas veces El 90% Bueno, ya hay unas estadísticas En el programa pasado ¿No? ¿Cuántos reclaman? De esos reclamos ¿Cuántos van a juicio? Claro Por eso a veces Los bancos dicen Bueno, dejemos correr Porque si tenemos que hacer Ciberseguridad Y invertir en eso Y estar atento De que no se haga Muchas veces Los bancos Dejan de invertir Que a veces es más caro Invertir En ciberseguridad Que Patear los juicios Para adelante Y no responder Y de hecho Se ve que no hay Una manifestación Ni una publicidad Del trabajo De los bancos En ciberseguridad ¿No? Exacto Sería importante Inclusive Que los bancos Manifiesten Y publiciten La ciberseguridad Que tienen Porque parece Muchos cartelitos Que te aparecen Cuidado No se equivoquen Pero no dicen nada De que hasta donde Ellos tienen La seguridad De que vos vas al banco Sí, ojo que Pueden contar hasta ahí El nivel de seguridad Que tienen O sea Deben de alguna manera Responder Pero claro Uno quizá también Publicando Todas las barreras Que uno tiene implementadas Como alguna forma De advertir al cibercriminal Cómo podés sortearlas Hay que tener cuidado Claro, claro Hay cosas que podés Divulgar y cosas no Claro A nivel procedimental Sí O sea Está normado Incluso como vimos con IMA En el programa pasado Con el tema del BSRA Y otras distintas normativas A nivel internacional Pero después Las herramientas adoptadas Por lo general Son de tipo confidencial Como para Para asegurar un poco más Estaría bueno Imanol En el próximo programa Traer algún representante Del banco O algún Inclusive los representantes De los bancos Si necesitan asesoramiento Acá están los profesionales Van a quedar la placa Lo pueden llamar Para que les podamos ayudar En esa cuestión Seguramente Pero a ver Quería profundizar Concretamente Ir de lleno Tema ransomware Más o menos Dimos un pantallazo En el capítulo anterior Pero profundizamos un poquito Primero ¿Qué es el ransomware? ¿Qué es? Importante Hay un montón De conceptos Que se andan Andan dando vuelta Pero Muchos se lo asocia A un malware Para arrancar Yo Ya a esta altura Podemos decir Que es una gran organización Ilícita Son distintas organizaciones Que se hacen De un malware Desarrollan Distintos tipos de malware Y a través de este tipo De técnicas Comprometen sistemas informáticos Es el concepto Más básico Andá para atrás ¿Qué es un malware? Andá un poquito para atrás Porque hay gente Que no puede saber El malware es Tradicionalmente Nosotros lo conocíamos Como un virus Un trollano Un spyware El famoso trollano El famoso trollano Pero ese tipo de títulos De virus O de gusanos De red Virus de red Tenían muchos Objetivos Bastante específicos Es decir Un spyware Por ejemplo Robar todo Exfiltrar Te espiaba Así como La primera palabra Te lo dice Tal cual Pero que espiaba Las cookies Toda nuestra historia De navegación Y demás Eso lo usaban después Para generar perfiles Hoy se habla de malware Porque estas nuevas amenazas Que de hecho se llaman De nueva generación Combinan Todas esas funcionalidades Que tenían Todas esas amenazas Más tradicionales Que nosotros conocíamos Que incluso Era muy fácil De mitigar Las de nueva generación Son muy sofisticadas Mutan Se combinan Con lo cual También tiene alguna Estrategia De evasión De herramientas De ciberseguridad Por eso Es bastante A veces difícil La última parte Del concepto Que no la dije Es Una vez que comprometen Este tipo de malware Comprometen Los sistemas informáticos De alguna manera Cifrando datos Sultrando información Piden un rescate Para la restitución Del estado interior Antes del ataque Entonces Hoy en día Blancos principales Son A vos te va a gustar Los bancos Las entidades financieras Entidades sanitarias Gubernamentales Y salud también Salud también Quizá en un grado menor Retail Pero son blancos Bastante Hoy buscados Por este tipo de figuras Que son los que tienen plata Para poder pagar Un rescate Exacto Exacto Me dijiste Una cosa Me va a servir Porque Esto no es nuevo El ransomware De hecho Data de 1980 Nosotros empezamos a hablar Hace unos 10 años Quizá empieza a salir Ahí me echame un poquito O sea Cuando nace el malware Perdón El ransomware Cuando nace Porque es nuevo esto Viene ahora Viene antes ¿Qué inventó? Claro En realidad Ya estaba todo inventado Es más El primer ransomware Se distribuye En disquet de 5 Un cuarto Me da vergüenza Haberlos tenido Alguna vez No sé ¿Qué paso tenían esos? 56 kilobytes No sé Dos pesos No, aparte eran grandes Bueno, imagínense Todavía no había dinero digital No, no, no De hecho el rescate Se los voy a contar Salteaba Porque lo pueden googlear Pero el rescate Se cobraba Por correo postal El rescate Iba a cartero a tu casa Sí, más o menos Sí, había Es más Lo engancharon Al autor Se dio en el marco De un congreso Mundial de la salud De la OMS Sí En la época del HIV Cuando recién salía Bueno Entonces este amigo Joseph Pop Así se llamaba Quien desarrolla el malware Crea un sistema de cifrado Para las máquinas De ese momento Y pone en el sticker Un sticker se pegaba En los disquets Para saber de qué se trataba ¿No? Bueno Pone que el programa Era una especie de auditoría De cómo uno se estaba cuidando O previniendo del HIV Entonces una especie de assessment ¿No? De auditoría Y advertía Que ese programa podía dañar Los equipos donde se corra Encima te avisaba Te avisaba Bueno El cabeza no traiciona El cabeza no traiciona Bueno Bueno La verdad que los métodos de cifrado Que usaba Eran muy precarios Rápidamente ¿Esto qué año es? ¿Me estás hablando? 1980 Ah, años 80 Por eso Todavía estaba Técnicamente no había nacido Sí, obvio Ninguno Acapa que sí Aguito se trajo la primer Commodore En los años 80 O sea El empezó con el 128 Con una disquetera Hermosa Y con una impresora Y dijo 5, un cuarto Y dijo 5, un cuarto Ahí está Y bueno Ni había virus cuando la trajo No Ahí, ahí De acá más empezaban Pero bueno Esa fue la primera forma de Digamos Articular ingeniería social Ver que una persona Quería críticamente la información De ese disquet Y no le importó Que incluso esté advertido Que podía Debería a su PC Y dice ¿Qué me importa la PC? Yo quiero saber De qué se trata esta pandemia Que está matando gente Bueno Muchas décadas después Bueno, tantas Empieza proliferal Y tiene otra dimensión El ransomware Es este tipo de malware Que afecta sistemas informáticos O sea Esto es como el nacimiento Digamos Es muy precario El primigenio Sí, la prehistoria En el disco Exacto Ya para el 2000 Sería la precuela Sería la precuela Exacto En el 2008 Se empiezan a ver Ya una figura Mucho más sofisticada De ransomware Quizás con una ingeniería Social muy precaria Y particularmente En ese momento O te cifraban los datos Que tenías en la máquina O te bloqueaban El acceso al sistema operativo Ya Después salían El híbrido Digamos Que te bloqueaba El sistema operativo El acceso al sistema operativo Y además cifraban los datos ¿Cuándo empieza? O sea ¿Qué particularidades Tenía este virus? Que comprometía directamente El dispositivo afectado Y nada más Por eso te bloqueaba el sistema Pero no te afanaba los datos? Sí No, los comprometía No los exfiltraba todavía O sea No podías usar la compu No podías usar la compu El tema es que Si vos estabas En una red de informática Y vos te mandaste la macana Porque hiciste un click O metiste un USB Te afectaba solamente la tuya Ah, está bien Cuando mi viejo Empieza a hablar hasta de esto Ya para el año 2014 Creo que habían caído Telefónica Y alguna otra empresa También de Muy importante Este tipo de virus Mal dicho virus En realidad Malware Empieza a tener capacidad De autopropagación Ah Entonces Quizá una persona afectada Ya podía proliferar Tranquilamente De manera automática En toda la red Claro Que se conecta Exacto Es un virus real Más potente Claro Ahí ya la afectación Era masiva Digamos, ¿no? Y ya los estadios posteriores Fueron desarrollando Distintos hitos Extorsivos Cada vez más sofisticados De hecho múltiples Hoy hablamos de 5 Métodos extorsivos Para coaccionar a la víctima Claro está Al pago del rescate O sea, como Esto si parece Como en las películas Es un cartel Una nota de rescate En la computadora O en un servidor Informando que El sistema Ha sido comprometido Y dando instrucciones De como Comprar criptoactivos Para hacer el pago De rescate Y vos decías Muy bien antes Bueno En dinero Cash No se hace Claro, claro Y obviamente Así lograr impunidad Con una serie de instructivos Incluso en las notas Más sofisticadas Alertándote Diciendo Mirá Ni te gastes En llamar Un departamento De ciberseguridad No te va a servir No vas a poder Es más Te dicen Por ejemplo Nosotros En realidad Las empresas de ciberseguridad Nos contratan a nosotros Y a vos te están cobrando De más Pero en realidad Nosotros sabemos más Que las empresas de ciberseguridad Exacto Exacto Llegaron a Tal estadio de desarrollo De método extorsivo Que ahora hasta se Pusieron a estudiar Las normas Y las leyes De ciberseguridad A nivel internacional Incluso te denuncian Deben tener hasta Un departamento De abogados Yo estoy seguro De hecho Si nos quieren contratar También Acá vamos a poner Los datos Claro De hecho Claro Uno lo asocia mucho A un simple malware Hoy ransomware Está plantado Como un esquema De negocio ilícito Bastante estructural Con jerarquías Con grupos Cibercriminales Con distintas tareas Bien específicas O sea que ya es una Organización criminal Desarrollada Como justo estamos hablando Bueno yo te hablo De trata de personas Te hablo de pedofilia Te hablo de narcotráfico Bueno incluso Cibercrimen Ya es otra organización Delictiva Está a la par Del narcotráfico Yo entiendo Que lo superó Con la diferencia Que el narcotráfico Necesita a la persona humana Necesita Para caladar Producible Necesita efectivo El narcotráfico Porque es otra manera Pero me imagino También van a ser Esquemas híbridos Esquemas híbridos Claro Pero diferente de esto Que vos en definitiva No sabés Cómo agarrar a los autores Sí, sí El rastreo difícil El rastreo La legislación Por eso también Es importante Que la fiscalía Y que todo el derecho Se ayorne A los nuevos delitos Para poder Dar término A todo esto Porque esto va a crecer Infinitamente Obvio Que es justamente Lo que veníamos Hablando En el último programa Claro Porque está creciendo Y a partir de la pandemia También creció tanto Que como que los organismos No dan abasto A vos Cómo hacés Con una fiscalía En Cava Y otra en provincia Cómo hacés Para investigar El volumen De delitos que hay Vos imaginate Para la Argentina Que tiene 45 millones De habitantes Y cerca de líneas Activas de celulares Donde se produce El delito Argentina hoy Tiene 28 Entre 28 Y 30 millones Pero si pensamos Con China China tiene 600 millones De líneas Activas Y el teléfono Puede tener más La India Tiene 800 millones De líneas Activas De celulares Que pueden ser Vehículos Entonces Como el delito Es internacional Por ahí El argentino Dice No Que voy a estafar A la Argentina Voy a tirar A ver qué pasa Está bien Que se tiene que Especializar En un montón De cosas De cómo transferir La plata Y todo Pero como veníamos diciendo Están organizados Y se especializan En el habla hispana Simplemente Tenemos alrededor De 120 millones De líneas Activas Entre todo el habla hispano ¿No? América Latina Y España Y España Que son los principales Y cada persona Tiene un teléfono O sea Y hasta más Cada persona Tiene dos o tres Y a veces Tiene dos o tres Pero más o menos Esos son los índices Que dan Las empresas Telefónicas De los aparatos Entonces como Ya es un delito La banda La banda Que se dedican A la estapa Porque es Es en español Y no manejan Otro idioma Pero esto Se reparte En todo el mundo Con bandas En todo el mundo ¿No? Exacto Entonces Es muy difícil Llegar al autor Del crimen Sí De hecho Bueno Creo que lo Nombramos así Muy de costado El convenio Budapest O sea Ya es uno De los primeros Hitos Históricos Donde ¿Cuándo es ese convenio? ¿Te acordás? ¿Post 2020 es? No Antes 2000 2001 Ah Es viejo Está bien Pero ya te da Determinadas Parámetros Digamos Claro Son hitos Básicos De cómo Actuaban En general Digo Por ejemplo Cualquier tipo de amenaza Va a pretender Primero un acceso Remoto A un sistema Informático Entonces Esos primeros Pasos Cibercriminales En el litter crimini Digamos Del ciclo de infección Bueno Uno es el acceso Otro es el descubrimiento De datos Entonces Lo que se hizo En un primer intento Es tratar de abordar Algunos tipos penales Que puedan englobar Grandes modalidades A nivel básico O sea El ransomware Por ejemplo No está tipificado De manera específica Ese es el tema Pero por ejemplo Violación de secretos Publicación indebida Acceso al sistema informático Estafa Estafa Daño informático Estafa informática Digamos Depende de la modalidad De cómo se dé El ransomware Incluso estragos Sí Total Pero vamos a hablar De algunos casos Se puede ir englobando O subsumiendo En distintos tipos penales Claro Hoy concursales Pero bueno Ahora Una pregunta Que por ahí se hace el público En esas estafas Donde va a una cuenta Termina en una cuenta bancaria El rescate Los rescates Y los bancos Cuando llega ese dinero Pero espera Hay varias modalidades Una de las wallet Que son medio difíciles Rastrear Pero otra El concepto de mula ¿No? Las mulas Son las dos cosas Las mulas Tenés también Los tumblers O los mixers Se llaman Son formas de licuar O lavar activos Que estos Cibercriminales Recauden A través de criptoactivos Claro Originalmente Se usaba bitcoin Que hasta máximos No es momento De comprar Pero bueno Se usaba mucho bitcoin Y hay algunas técnicas Hoy que se utilizan Atrás de bitcoin Que se puede llegar a encontrar Yo te digo Más a nivel de FBI Interpol Con algún tipo De herramienta de trazado Se podría llegar A encontrar Entonces ahora Están usando Otro tipo de tokens De criptoactivos Últimamente Se está usando monero Para hacerlo El cobro de rescate Obviamente Para procurarse Más aún La impunidad ¿Cómo lo sacan Después afuera? Hay miles de métodos Pir chupir Intercambio de criptos Por efectivo Claro Vas a una cuerda Vas a casa Que normalmente Estas empresas criminales Deben tener un economista Que le dice Es que yo Como veníamos diciendo Equipo de abogados Y con un saludo Yo creo que sí Yo creo que sí Ingeniero Y ustedes demás Tienen todas las ramas Y cuando pensamos En que tiene que ser Una banda Tecnificada Sí Tenemos que pensar Que no es para cualquiera Tampoco Está muy bien Está tirando Está muy estudiado Claro Busca vellá que te tira Lo centro O sea Es una banda Tecnificada Que tiene que tener El apoyo Ojo En realidad Es una banda Tecnificada Que ahora Están Ya hace rato En realidad Está entendiendo Que el negocio Sí sea para cualquiera Te voy a contar Ahí va O sea O sea Primero nacen Los desarrolladores De estos software Maliciosos Eso es malware Ahora Crecieron tanto Que dijo Queremos tener socios Entonces de alguna manera Esto migra Este negocio migra Al mundo nube ¿Qué quiere decir? El mundo oscuro De la dark web ¿No? Entonces quizá Cualquier Lego O persona que no esté Tan canchera Con cuestiones tecnológicas Puede acceder A las distintas herramientas En la dark web Digo No es tan sencillo No todo el mundo Entró a la dark web Pero puede contactar Cibercriminales Incluso le va a decir Bueno Supongamos que quiere hacer La campaña La campaña de infección A través de un spam ¿No? Con phishing Bueno Alquila un servicio de spamming Alquila Quien le desarrolla Al mal lugar Es como una pequeña franquicia Exacto En vez de McDonald's Exacto Perdón por las marcas Exacto Uno accede A una franquicia Para delinquir Exacto Y comparten incluso El botín O sea Ahí está el negocio ¿No? Van por lo general 70 a 30 De pedido de rescate Igual te sirve Exacto Entonces quizá Hoy una persona Que no requiera Una persona no requiere En realidad Expertiz Alta expertiz técnica Para poder Digamos Distribuir un mal lugar De esta índole Como nosotros usamos Programas de edición de video Que los puedes usar por la web Lo mismo Vas a la web Malware Exacto Y esto se ve También Con la inteligencia artificial Eso ayudó muchísimo Ya te ayuda un poquito más Sí, ayudó muchísimo Es otro calón más Digamos Claro Es más En la época de pandemia No sé si lo contamos esto En el capítulo anterior Pero muchos Esto es como son mafias No sé Como son distintos perfiles Con distintas caras Digitales Distintos modos operandi Siempre comparten Estas características Del pedido de rescate Compromiso del sistema Pero se manejan Todo distinto Algunas de las familias De ransomware Se llaman así Familias Salieron a anunciar A través de sus foros Que no iban a atacar Por ejemplo Entidades sanitarias ¿No? Y al poquito tiempo Hicieron estragos Con el tema En plena pandemia En plena pandemia Y empezaron a atacar A laboratorios Entidades sanitarias Y demás Pero sí Se manejan De manera muy Muy variada Muy variada Las familias estas Contame Pero espera Antes quiero Terminame Porque estamos Desarrollando Todo el tipo De ransomware Pero desde el comienzo Empezamos por 1980 ¿No? Igual saquemos un montón Sí, saciamos Pero a grandes rasgos Igual O sea, en el 80 O sea, cómo viene Post pandemia Digamos 2020 hasta 2024 Sí, lo que fue Y con la inteligencia artificial Se disparó Ah, ahí está Ese era el punto Ahí está Me había ido Te encamino un poco Sí, gracias No, la inteligencia artificial Ese era el punto Lo lograron ¿A qué venía La anécdota De la pandemia? Cuando Se producen Estos ataques Y habiendo Dicho Che, no los íbamos a atacar Bueno, en algunos momentos Atacaron incluso Fueron muy pocos Donde atacaron Los hospitales Y los mismos Cibercriminales Dijeron No, miren Nos equivocamos ¿A qué tiene La, digamos Una herramienta Para, digamos Restituirlos Y que vamos a informar Tienen código Claro Literalmente Tienen códigos Ahora A lo que A lo que se Atribuía Esa Falso ataque O un error Era la automatización O sea Ellos ya están Automatizando Indiscriminadamente Los ataques Eso Estamos hablando De hace 10 años atrás Y después Lo de la pandemia Hace 4 Va variando Y va variando Muy rápido Lo que pasó Del 2020 Hasta hoy Es que incluso Bajaron la cantidad De ataques Pero lo que Aumentaron muchísimo Fueron Los montos Los botines Del pedido de rescate Hace poco La inflación La inflación La inflación Pero mirá Como inflación Estuvimos viendo Con Imanol El último ataque Fue un Que vimos El récord De rescate Que se pagó 75 millones De dólares Eso Lo está pensando Lo está pensando Evaluando La posibilidad ¿A qué entidad Eso fue? Dark Angel No, pero ¿A qué entidad? Una farmacéutica De distribución De fármacos Van a aparecer También En las contabilidades De las grandes empresas Algún ataque Fraudulento Para ¿Cómo decís? Claro Ataque fraudulento Para que la economía De las empresas Que quieren Desgrabar Que se auto simule Un ataque Claro Puede ser Ojo que hoy Digamos Hay herramientas Tecnológicas Que pueden dar Forense Todo lo que pasó También Hay que ver Qué herramientas Tienen Implementadas Pero hoy Las herramientas De ciberseguridad Te pueden Porque Esas empresas Que cotizan En la bolsa Pasa Un ciberataque De 75 millones De Los inversores Y La gente Que pone Las acciones De esas empresas No van a estar Muy contentos Pero con esto Lava No se No dieron No aparte del impacto Económico Es uno Digamos Hoy tenés El Itacriminal Ransomware Lo que nosotros Vemos cuando se comprometen Los sistemas Es el último eslabón De la cadena Previsión Un acceso Un acceso al sistema Informático Previo Investigaron Qué información Había en la red Previo También se filtra Esa información Sí, sí Obviamente Hay un laburo Detrás Sí Hay un manual Y muchas veces Trabajan en conjunto Con otros grupos Cibercriminales Con otros objetivos Quizá Había un grupo Cibercriminal Que su objetivo Era Es filtrar Credenciales O Nombre de usuario Y contraseña Digamos Para bancarias Ya tienen parte Y claro Entonces dicen Bueno, nosotros te ayudamos A entrar a la red Otro exfiltra Las credenciales Y al final Ataca el Ransomware Como Boca y River Atacando a la vez Es cuando hay un partido Y bueno Hoy en día Se están viendo Hasta acá Quedó claro El tema Del compromiso De sistemas informáticos Y el pedido de rescate Lo que se fue Sumando Fueron distintos Métodos extorsivos Ahí va Entonces Para lograr Esa mayor eficiencia La coacción Para el pago Del rescate Entonces Teníamos El compromiso De sistemas informáticos La exfiltración De datos Después Hay un ataque Esto Todo se da en conjunto En el mismo hecho Se llama Denegación De servicio Distribuido Es saturar Los servidores Con muchísimas Peticiones A través de una red Que se llama Botnet O sea Los mismos Cibercriminales Tienen dispositivos Bajo su control Y lo que hacen Es dirigir Que todos esos dispositivos En distintas partes Del mundo Vayan y le pidan algo A determinado servidor Imagínate Todos juntos Satura Es el concepto De denegación De servicio Y por último Que también Y Manuel En el capítulo De anterior Estaba preguntando ¿Y cómo se hacen ¿Y cómo se hacen Estas estafas? ¿Dónde sacan Estos datos? Bueno El ransomware Es uno de esos Motivos Por los cuales Después Pueden estafar A los titulares De esos datos Es el cuarto Y después También pueden contactar A las víctimas Avisándole Que supone La obra social La cual ellos Son afiliados Sufren Subir ataque Pero ahora Sumar uno Que te va a gustar Sumar uno Que te va a encantar Hubo un caso Muy interesante Una empresa Se llama Merianlink Desarrollan Software Para el ruro Bancario Sistemas financieros De gestión Y demás Bueno Los atacan Una familia De ransomware Que se llama Black Cat Esta familia Tiene la particularidad De diferenciar Sus víctimas Y entender A quién les importa La operativa Y a quién solamente Les importan Los datos Digamos Una empresa logística Va a importar Más la operativa Y la continuidad Del negocio Y hay empresas Que son más Celosos de los datos Ellos no usaron Técnicamente Un malware Una pieza de software Sino una técnica De penetración De la red ¿No? ¿Para qué? Para, digamos Tener menos riesgo De ser detectado Entendía que esta empresa Lo que más le importaba Era los datos Y con esa mecánica Lo podían hacer Bueno Piden el rescate Empiezan a negociar Porque hay una suerte De negociación Con los cibercriminales Y tardan unos días Digamos En decidirse Si pagan o no Lo que hacen Estos cibercriminales Es articular El quinto método extorsivo Hasta hoy conocido Que esta noticia Va a tener un año Y es nuevo Relativamente nuevo Lo que hacen es Denunciar el hecho Esta es buenísima Denunciar el hecho Se espante Exacto ¿Para dónde lo denuncian? Ni más ni menos Que la autoridad de control Ellos como Desarrollaban software De tipo financiero Tenían que hacer compliance O sea Cumplir con determinadas normativas Impuestas por la SEC Digamos Nuestra Comisión Nacional De Valores Pero en Estados Unidos Y uno de esos puntos De norma Era denunciar Una brecha de seguridad En un plazo No mayor a 4 días Fueron los cibercriminales Llenaron el formulario Ellos mismos Denunciaron su propio hecho Pero aparte Como si fuera la víctima Entonces digamos Que a lo que voy es Es un daño tremendo Es tremendo Y no solamente económico Bueno, andá Pagar la multa Claro Hay mayores consecuencias Obvio Y aparte imagínate Tenés a todos los titulares Los datos Que ya saben Que sufrieron Una brecha de datos Que el responsable De los datos De ellos Digamos Tuvo una brecha de datos Después ahí obviamente Está tener Las herramientas necesarias Para poder mostrar Que Digamos Los mecanismos De ciberseguridad Estaban implementados Y que aún así falló Eso es como una ayuda Para El programa no sirve Claro Pero digo Ningún método De ciberseguridad Es infalible Sirve para reducir Con alta Posibilidad De evitar Ese tipo Exacto Exacto No hay manera Que No hay forma No hay forma Hay que pedir un rescate Tal cual Este Pero Pero si El ransomware Es complejo Es polimórfico Y la verdad Que siempre Da que hablar Porque van cambiando Continuamente Los métodos De ataque De ataque Hasta llegar a este punto Es como El sumum Sí Tal cual Como dijimos La vez pasada El estafador Que te llama Haciéndose pasar Por el departamento De fraude Es parecido Es parecido Claro Lo que pasa De acá Logran un impacto Reputacional enorme Público Una sensación administrativa Que no siempre son tan importantes Pero el impacto reputacional Sí Afecta Una empresa pública Te afecta Totalmente Es importantísimo De hecho De hecho la empresa Ya tiene que cambiar De nombre Porque ya está En el mercado Si no cambia Murió Lo que yo me imagino Que los bancos Tendrán que tener Continuamente Equipos Técnicos Trabajando Para evitar Y para ver Qué es lo que se viene Y cómo lo quieren estafar Sí 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 Por no decir todo La gran mayoría Los tiene De hecho los bancos Nosotros los vemos Como El sistema financiero El sistema bancario Como los dos pilares Más altos A nivel de Target de ataques Pero digamos No discrimina mucho El ransomware Si bien Busca Como decía Imanol Quien tenga Más capacidad De pago De hecho Hubo un caso Muy importante Un estudio jurídico En Estados Unidos Nos pegó a nosotros En Nueva York 41 millones de dólares Ah Y eso fue hace un par De anitos Pero bueno Se decía que trabajaba Con Trump Con distintas figuras Del rock Con Cristina Alguilera Lady Gaga Con nosotros Va muerto Con nosotros Claro Y a 10 mil Claro Pero tenían No A cero Adelante Y en la Argentina Está muy complicado Para hacer ese tipo de pagos Pero Es lo que decimos Buscan Buscan la víctima Sí Alguien que pueda pagar Exacto Primero que tenga Algo jugoso Digamos Los datos Datos Analizan mucho Analizan mucho El perfil Si bien los que recién entran Son los que más Atacan pymes Porque están como aprendiendo El negocio ciudad criminal Los grandes blancos Son los que venimos comentando Por eso digo Se pareció que bajó La cantidad de ataques Pero en realidad Se magnificaron O sea Son menos Pero más Profundos Exacto 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 Y eso Es lo que también En el organigrama Veníamos viendo Si es un ataque dirigido O es un ataque al azar Eso veníamos diciendo Exacto Vos lo que querés decir Es que venía así El embudo Y como se fueron Sí Ahora son de hecho dirigidos Son dirigidos Son muy estudiados Por eso incluso Muchas amenazas Hay de las primeras Que hablamos Que eran las tradicionales El virus El espalgo Hasta las que hablamos ahora En el medio Que tienen grandes características Similares al ransomware Son estas llamadas Amenazas avanzadas Y persistentes O sea Tienen alta sofisticación Son de muy difícil Detección Y su objetivo principal Es estar la mayor cantidad posible Sin ser detectadas en la red Con lo cual Hacerse de información Es el negocio Ransomware viene a irrumpir Un poco con La evidencia Acá estoy Porque obviamente Al comprometer Los sistemas informáticos Nos damos cuenta Que fuimos blancos De un ataque Esto es decir Los datos Son el motor Esencial De estos cibercriminales Sí Que en definitiva O sea Digámoslo Hoy los datos Es lo clave Todas las aplicaciones Tienen datos Sí O los producimos nosotros O los cruzan Todos tienen datos Entonces Es como que se va facilitando Digamos Obviamente tiene que hacer un trabajo Como venimos diciendo nosotros Sí Pero hoy en el mundo digital Se facilitan Este tipo de delitos Exacto Exacto Y algo que habíamos charlado antes Ahí afuera Detrás de cámara Claro El impacto real Que pueden tener Estas figuras Si hoy hablamos De extorsión Hablamos que No es menor ¿No? Que hablamos de extorsión Compromiso del sistema informático Filtración de datos Daño informático ¿Hasta dónde puede llegar? Digamos Las consecuencias No buscadas principalmente ¿No? Habíamos encontrado Dos noticias Creo que una fue en Rumania Y la otra No me acuerdo bien El país ahora Pero un caso de Que tuvieron que desviar O sea Derivar en realidad Un caso de emergencia Que llevaban ambulancia A una entidad sanitaria Lo tienen que derivar Porque la entidad Quedó completamente paralizada A raíz del ataque Bueno esta persona ¿Se hizo un ataque A un hospital? Exacto Y esta persona Muere en el camino Mientras es derivada ¿No? Es el caso número uno Que después Seguí un poco la noticia Dijeron que esta persona De todas maneras Aunque hubiese sido atendido Hubiese terminado El mismo resultado de muerte Y otro caso Donde llega una mujer embarazada Con trabajo de parto La toman La ingresan en el hospital Que había sido Hablan con un ataque De ransom Bueno estaban medio inoperativos Pero nada Con el afán de atender Y asistir a la paciente La toman Como no tenían Los sistemas de monitoreo Adecuados Digamos para llevar a cabo El parto No pudieron ver Un problema Que hubo Termina muriendo El bebé Bueno Ahí se lo aducen A una mala praxis Pero fíjense que O a la sociedad A una mala praxis Fíjense que tan cerca está De crear El escenario Digamos Perfecto Para un desastre Perfecto Para un homicidio O sea Porque de hecho El titular de estas noticias Era Primera muerte causada Por un ransomware Ese fue el titular Medio amarillista Medio amarillista Pero si uno Piensa un poco más a futuro Profundizas un poco Es para una clase De teoría del delito Te diría Claro Realmente ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Qué bien jurídico afectó? Exacto Porque en principio El estafador quiere El rescate Exacto Es un fin monetario Pero tampoco podemos decir Que desconoció Otra consecuencia En la vida de una persona Bueno Es casi un homicidio Culposo Un homicidio con dolor eventual Claro Tal cual Es básicamente los casos típicos De derecho penal Que te daban En derecho penal 1 Con trovato Con trovato Y Sanzinetti Claro Podemos hacer una cátedra Ya te herida el delito Pero de ciberdelitos Tal cual No Ahora si Pero podemos jugar Con esas cosas también Pero Pero si es interesante Para que uno también Adquiera una dimensión De que ya no es Solamente los datos No es solamente la reputación No es solamente plata Sino de por medio Puede estar Afectada la vida De la víctima Exacto En la teoría está todo bien Pero después Tenés que encontrarlo Eso es otro Claro Imputarle lo que quieras Pero bueno De hecho Se articularon Algunas operaciones A nivel internacional Con Interpol Una muy conocida Ahora se llama Operación Cronos Lograron de alguna manera Articulando esta fuerza De investigación Con las empresas privadas De ciberseguridad Llegar a algunos actores De una familia De ransom Que se llama Lockheed Hicieron realmente estragos Lockheed viene trabajando Ya hace mucho Con este tipo de figuras De hecho Iban por la versión 3.0 Ya ofrecían hasta Recompensas a programadores Para que mejoren Sus muestras maliciosas Ya digamos Realmente un negocio Casi montado Como si fuera tradicional Y bueno A través de esta operación Cronos Lograron comprometer El foro principal De Lockheed Y frenaron Sus operativas Así como hablamos De las empresas Que hay un daño Reputacional Bueno De hecho Para ellos también Es como decir Estoy Con mis socios Digamos Diciéndole Quedate tranquilo Con estas muestras De malbar Vos vas a poder Lograr tus objetivos Cibercriminales Bueno Fijate vos Que el cibercriminal Fue técnicamente hackeado O fue logrado Entonces Digamos En la huevoscura También Ellos mismos Estuvieron esta vez El karma Podemos llamarlo Les tocó Claro Entonces De alguna manera Como también venían Venías hablando vos Y Eima también Si esto ya es más internacional O sea Para poder Si es muy difícil Engancharlos todavía Requiere una articulación Bastante transnacional También Ahí Te quería comentar Ahí nos llamó También Una señora Que vio el programa La semana pasada Y nos estaba diciendo Una especie Que por la consulta Yo me di cuenta Que era una estafa virtual Pero es pequeña Es mínima La llamaron De Movistar La señora Justamente tenía Movistar Y dijeron Que en la última factura Le había quedado Un saldo pendiente Por una demora Que tenía De otra facturación De 5 mil pesos Y que tenía que apretar Y tocar O depositar En una determinada cuenta Los 5 mil pesos La señora Puso los 5 mil pesos Cuando llegó Cuando llegó la otra boleta Llama A la operadora De una telefónica Y le dicen Que no Que ya estaba al día Y que no debía nada Y ahí Preguntó Y me dijo Me imagino Que esas estafas mínimas Pequeñas Que la gente Dice Bueno 5 mil pesos 3 mil pesos Pero en la cantidad Me parece Que Claro Y vos imaginate Que son 3 o 4 compañías Las telefónicas Si llegas A mandar 100 mil mails De esto Y la gente Por ahí No se preocupa Así que también Hay que tener cuidado En esto Que parecía Que vos decías Aparte de mí No me fijo Me dijeron Las cuentas Vas en En una oficina De pago rápido Depositar la plata Y bueno Inclusive La casuística Se complica un poco Para reclamar A la entidad Porque ya Que te manden un link Y vos pagar Pero bueno Es complejo el tema Es un tema Pero también Hay que Tener a la gente Que no solamente La del rescate De varios millones de dólares Sino que por ahí Le llega un mensaje Que tiene que pagar Una diferencia De algún servicio público Claro ¿Verdad? Y que La gente Dice Uy no Porque me van a cortar La electricidad O llega A estudios jurídicos Tal y tal Si ojo Con ese mismo Verdiz También Afectan O sea El ransomware Ataca También a través De phishing O sea Tiene varios Vectores de infección Pero el phishing Es el 90% De los ataques Claro Por eso también Se suele decir Que en la concientización Hay una alta tasa De viabilidad De poder evitar Claro Este tipo de ataques Porque si uno No le da click ¿No? Ahora Digamos El ransomware También Tiene forma de entrar Incluso Sin un phishing Bueno Para terminar Un poco Para enmarcar El tema Habíamos visto El ransomware Como veníamos diciendo Los ataques Es a entidades públicas Privadas A personas físicas Vimos un poco Que el embudo Va así Y ataca Vos elegís La víctima Preferís una empresa Que una persona física O sea Mayormente se da Con entidades Digamos Con un hospital Con un banco Se da con entidades Porque son las que tienen los datos Y les roban los datos Exacto De hecho Bueno acá en Argentina Tenemos un montón de casos Que incluso La capacidad Que tiene el ransomware Es hacerse evidente O sea Este freno operativo De una obra social Te explica Los datos del RENAPER Te afecta a migraciones Los poderes judiciales Los distintos poderes judiciales Que afectaron Digo Fueron todas Cuestiones públicas Sí, sí Ahora De esas Cuestiones públicas Que se hicieron Fue claramente Por la disrupción Que tiene El ataque Pero hay muchas otras Que no Que no se hicieron públicas Y que uno sabe Que pasan Bueno también Pero bueno Para no asustar tanto Quería comentarle también Que existe En forma de mitigar Este tipo de amenazas De contenerlas Y que incluso hoy Creo que lo dijimos Muy por arriba Estas mismas herramientas Que detectan Los inter Digamos El intercrimis Algunos pasitos Del cibercriminal Se puede lograr Detectarlas De forma anticipada ¿No? O sea Antes de que obviamente Logre el resultado final Che, mirá Estuvimos detectando Un comportamiento Medio extraño Algunas conexiones raras Bueno Entonces ya sabiendo Las técnicas de ataque Que tiene un nombre técnico No viene al caso Incluso una organización Que las publica Mitre Publica las distintas técnicas Y tácticas de ataque De los cibercriminales Ya conocidas Digamos La casuística pura Pero a nivel De mucho detalle Entonces Conociendo eso Nosotros tenemos La capacidad De poder detectar Cada uno de esos pasos Y obviamente Evitar el resultado final Que es el compromiso Integral de los sistemas Ahora Si esto ocurre Estas herramientas De ciberseguridad También tienen la posibilidad De trazar Absolutamente Y en detalle Hasta donde llegó El ataque Porque vamos No siempre Te va a afectar Toda la infraestructura Entonces Capaz que lo pudiste Contener De una manera Incipiente Y no llegó A comprometerte Los servidores Donde uno tenía Alojado Los datos Sensibles O datos personales Y de alguna manera Esto sirve también De evidencia Para poder demostrar Una autoridad de control Y eximirse De responsabilidad ¿Está bien? Correcto Bueno Está perfecto El panorama Llegamos al final Después vamos a ampliar Esto Todavía tenemos tela Para cortar Hay un montón Está bastante interesante La idea era Bueno Un poco Dar el panorama Y que la gente Entienda estos temas Que son nuevos Así que bueno Gracias muchachos Por venir Vamos a dejar La plaquita acá Con sus datos ¿Querés pasar tu Instagram ¿Querés pasar tu Facebook? Sí El Instagram Albert.Saúl Albert.Saúl O si no LinkedIn Por no me haces O LinkedIn Lo mismo para vos Hugo Vilar Sí Que cuentan en las redes Todo tema Delitos informáticos Después vamos a ampliar Tema de planes de ahorro Tema de créditos UVA Consulten Porque estamos Estamos en estos temas Acá Tenemos a los profesionales Especialistas Escríbanos a las redes Por cualquier temita Que estamos a disposición Así que bueno Muchas gracias Por vernos En esta segunda edición Y buenas noches Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!